NASA El pasado 24 de septiembre de 2015, la NASA publicó un comunicado en donde decía que el día de hoy 28 de septiembre de 2015 darían una conferencia importante relacionada con la exploración en Marte. Hoy 28 de septiembre de 2015, la NASA confirmó en su anuncio que el planeta Marte contiene agua tanto en forma congelada como en forma líquida que fluye por sus barrancos y cráteres en verano. Los científicos de la NASA pudieron observar corrientes de agua en fotos del planeta obtenidas por un aparato espacial que la agencia tiene en su órbita y descubrieron que el agua se seca durante el otoño. Estas son las primeras evidencias de este tipo que se ha encontrado en otro planeta y son el primer paso en confirmar que puede existir vida en otro planeta. La NASA aún no sabe explicar de dónde proviene el agua, creen que es posible que se forme por condensaciones de los gases de la atmósfera del planeta o que aparezca en su superficie al descongelarse el hielo subterráneo. El descubrimiento indica que ahora ven más posibilidades de que en el planeta pudiera haber desarrollado alguna forma de vida. Sospechamos que hay al menos un ambiente habitable. If we go back perhaps three billion years and take a look at Mars, Mars was a very different planet. It had an extensive atmosphere and in fact it had what we believe was a huge ocean, perhaps as large as two thirds of the northern hemisphere. And that ocean may have been as much as a mile deep. So Mars indeed three billion years ago had extensive water resources. But something happened. Mars suffered a major climate change and lost its surface water. Today we're revolutionizing our understanding of this planet. Our rovers are finding that there's a lot more humidity in the air than we ever imagined. As we ingest the soils they're moist, they're hydrated, full of water. These discoveries are very important, but they were only part of the hydrological cycle on Mars that we're just now beginning to understand. What we're going to announce today is that Mars is not the dry arid planet that we thought of in the past. Today we're going to announce that under certain circumstances liquid water has been found on Mars. El impactante anuncio de la NASA sobre que Marte tuvo un enorme océano y que todavía existe presencia de agua en el planeta rojo, nos pone a pensar ¿Será que hubo vida en Marte? ¿Será que su civilización se acabó sus recursos de agua o fue un cambio climático? Y sobre todo reflexionar ¿Será que nos puede pasar a nosotros? Los mantendremos actualizados. Más información www.más 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 información www www.más información www. Gracias.